Ok, no digo eso exactamente, pero es algo muy cierto, coño, llamen a las putas cosas por su puto nombre Si es puta, es puta, si es orra, si es pinche, es orra, si es pinche, es orra Y también digan las putas cosas como son carajo Porque si no es decir, tiene perfectamente un sistema de clasificación Siguen suavizando los putos subtítulos, entiendo Aplicación, siguen suavizando los putos subtítulos, entiendo Aplicación, siguen suavizando los putos 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 Hola Max Hola Max